Hola que tal y bienvenidos a este tercer video tutorial de Mets Games Bueno, como podrán ver ya estoy un poco mejor de la gripe Y bueno, hoy les he venido a enseñar el tercer tutorial que es acciones y puntos del juego La Fruta Loca Bien, como podrán ver acá en los objetos, ya puse los otros objetos Que si la banana, la cereza, la fresa, excepto la bomba La bomba la pondré en el próximo video tutorial y les voy a enseñar acerca de como hacer que tenga mejores acciones en la bomba Es decir, para que sea como su enemigo Bien, como podrán ver acá en los objetos he colocado a cada una de las frutas una velocidad diferente Y eso es muy recomendable, puesto que si colocas a todas las frutas con una velocidad de simplemente 8 Entonces no tendría ningún caso, ok? Voy a comenzar con el video tutorial que se trata solamente de las acciones y los puntos de cada uno de los objetos Vamos a agarrar como ejemplo a la fruta, la manzana Y vamos a crear un nuevo evento en la manzana Vamos a darle a DD Bend Vamos a darle a Mouse Vamos a colocar el mouse Y vamos a seleccionar el que dice Left Press Que quiere decir cuando presiones la tecla izquierda del mouse Vamos a seleccionarla Ok Acá, este... Vamos a poner que la fruta vaya ganando... A medida que usted vaya dándole click a alguna de las frutas Este le va a dar un puntaje Ese puntaje vamos a darle a Set Score Y vamos a ponerle que sea un puntaje de 50 Y ahí vamos a decir que es relativo Si no decimos que es relativo Entonces la fruta, este... Va como a desaparecer O simplemente, este... Como a explicarle... Bueno, la cosa es que hay que darle a Relativo Para que la fruta, cada vez que le des click Te dé 50 puntos Te dé 50 puntos No solamente te dé un solo 50 puntos Y de repente la fruta se vaya Ok Entonces vamos a seleccionar la parte relativa Y... Vamos a... Darle que cuando le demos click La fruta cambie de su posición Que sea un Random Es decir, que se vaya a cualquier otro lugar Este... Veamos Vamos a darle OK Este... Bueno, ya Eso es todo Ahora vamos a darle aquí OK Y... Vamos a probar Vamos a probar en el Room A ver si esto funciona perfectamente Bien, como pueden darse cuenta Este... Le voy a dar click a la fruta Y como pudieron darse cuenta acá Este... Aumentó el puntaje acá arriba Se puso un 50 Y la fruta cambió su posición Estaba antes acá Y ahora Se movió para este otro lugar Esto quiere decir Que la fruta Tiene las acciones A la perfección Bueno Eso era todo lo que les quería mostrar En este video tutorial En el próximo video tutorial Les voy a mostrar Este... Como hacer que la bomba Este... Sea tu enemigo Una vez que toques la bomba Vas a perder el juego A eso es lo que les voy a enseñar En el próximo video tutorial Bueno Un saludo Y recuerden suscribirse Y darle me gusta Si les gustó el video Recuerden que si tienen algún problema Pueden comentarlo acá abajo De la descripción del video En la caja de comentarios Un saludo